¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddy y esto es Adictos al Lúpulo. Hoy definitivamente vamos a probar una cerveza sumamente diferente, nos vamos a alejar de los típicos estilos Imperial Stout, IPAS y todo eso, y vamos a probar una cerveza de fermentación alternativa, una Feral Vinifera de Firestone Walker. Vamos con la intro y a darle con todo. Firestone Walker es una cervecería fundada en 1996 en el Paso Robles, California, Estados Unidos, por Alan Firestone y David Walker. Es una cervecería simplemente impresionante, no tengo ninguna duda de que es una de las mejores cervecerías de Estados Unidos, también una de las más colocadas, actualmente le precede a Dougal Morgat. Son muy característicos porque ellos son una de las dos cervecerías en el mundo que utilizan este sistema de recirculación en barriles, el Barrel World, como lo dice su Copa Tecu, conocida como Burton Union System. Es una cervecería muy innovadora que tiene una cantidad de estilos y la verdad es que son simplemente geniales. Ya tenemos algunos videos de esta cervecería, de hecho, por ahí aquí les voy a dejar el video de Amurana Parábola, una Imperial Stout impresionante. Digo, en este canal he probado muchas cervezas muy, muy, muy buenas de todo el mundo, cervezas raras, cervezas de todo tipo, y créanme que esa Imperial Stout es una de las mejores que he probado. Definitivamente Firestone Walker es una cervecería que es sinónimo de calidad, de cervezas impresionantes. Y bien, estas cervezas de la serie Barrel Works es una serie especial, ¿no? Es una serie bastante limitada y esta cerveza es simplemente impresionante. Vamos a ver qué tal. Feral Vinífera es una American Wild Ale y con esto nos referimos a este tipo de cervezas americanas que se hacen, pues, tratando de imitar un poco a las cervezas de levaduras salvajes, que son más típicas belgas. Es decir, utilizan levaduras diferentes a las típicas Saccharomycias, a las que estamos acostumbrados, ¿no? Saccharomycias Servicia y Ubarum. En este caso se utilizan, por ahí, unas cepas especiales, creo que Bretanomycias Lambicus y otros organismos diferentes, por lo que es un estilo que, la verdad, es interesante, es bastante diferente, muy alejado de las cervezas típicas. Y bien, por su naturaleza, estas cervezas se toman frescas. Yo recomendaría, con el calor que está haciendo actualmente, tomarla entre 4 a 7 grados Celsius. Todavía está fría, está fresca. Y la cristalería adecuada es, por supuesto, puede ser una pinta americana. En este caso vamos a utilizar la copa Tecud, los señores de Firestone Walker, que nos mandaron nuestros amigos de BeatGlassWorthyJ. Si ustedes quieren iniciar, quieren embellecer o quieren agrandar su colección, recuerden seguirlo. Son definitivamente precios e incompetencias y pueden hacerse de una colección muy bonita. La verdad es que esta parte es apasionante, ¿no? Bien, como decía, Feral Vinífera pertenece a una serie muy exclusiva de los señores de Firestone, el Barrel Works. Es esta parte de sus series envejecidas en barricas. Esa cerveza tiene una complejidad impresionante. Es una cerveza que originalmente se hizo en colaboración con un maestro vinero muy famoso. Por supuesto, posteriormente fue envejecida durante los primeros 8 meses en barricas de roble francés. Y posteriormente, hasta los 24 meses en barricas de roble americano, por lo que definitivamente estamos esperando algo muy complejo. La verdad es que yo no soy tan fan de estas cervezas así, de levaduras alternativas, que de pronto, pues, levaduras alternativas, pero americanas. Porque, bien, luego tienen, no sé, la verdad es que no son tan intensas a mi gusto como las cervezas belgas de este estilo. Pero, pues, vamos a ver qué tal. La verdad, esta cerveza es de un batch, el batch número 4. Se hizo en 2017, es una cerveza bastante vieja, por así decirlo. Se hizo hace mucho tiempo, por lo que yo creo que puede ser un, pues, muy interesante, ¿no? Estas cervezas, es importante decir, que son traídas a México gracias a nuestros amigos de Euro Cervezas, que hacen esta magnífica labor de traer cervezas tan exclusivas a unos precios que, si bien, bueno, la verdad es que no son baratas, pero a precios accesibles para que los simples mortales podamos probarlas. La verdad es que es una cerveza muy, muy exclusiva. Incluso ellos llegaron a traer las otras de esta misma serie de Barrel Works, por ahí unas cervezas con cereza y con diferentes frutos. Pero me estoy enrollando mucho, vamos para allá. Bien, amigos, vamos a lo bueno, vamos a destapar la cerveza por aquí. Puede ser que, pues, ya saben, ¿no? Esta parte del corcho me da un poco de problemas. No lo sé, vamos a ver qué tal. Pues, aquí salió fácil. Vamos a ver qué tal el corcho. Ah, sí, está dando problemas. Ahora vamos a ver. ¡Wow! ¡No, qué aromas! ¡Wow! Ya, ya, ya me impactó con el aroma. Vamos a servir un poquito para poder percibir estos deliciosos aromas que ya les digo que huelen increíbles. ¡Eh! Huele a manzana. En el grupo de coleccionistas de Beer Mafia tienen por ahí un cotorrero conmigo acerca de esas cervezas que huelen a sidras. Y la verdad es que esta cerveza, honestamente, huele a sidra, la verdad. Huele a manzana, ¿cierto? Se puede percibir algo de acidez. ¿Algo de levadura? Aromas dulces como a vainilla. Esos aromas definitivamente son totalmente diferentes a lo que estamos esperando en una cerveza clásica. Pues vamos a observar su colorimetría. Vamos a servirle un poco más. ¿Qué tal en esta copa tecu de los señores de Firezone, no? Creo que esto, esta parte creo que es increíble, ¿no? Poder degustar las cervezas como todos unos profesionales, como los grandes. Y, ¡guau! Se ve rara. No, no sé qué esperar, la verdad. No he tenido tan gratas experiencias con estos estilos. No creo que se pueda observar, pero tiene bastante sedimento por ahí. Se puede observar en el fondo de la copa. Es una cerveza un poco turbia y pueden verse por ahí flotando restos de sedimento. Se ve medianamente carbonatado. La burbuja es grande, no formó un giste para nada impresionante. Prácticamente no hizo giste. En colores, un color amarillo, pajizo, tirando a marrón. Se ve opaca, la burbuja es grande. No es muy atractiva la vista, no les voy a mentir. Ustedes pueden verlo, ¿no? Se ve como si fuera... No sé, por ahí un refresco, ¿no? Un boing. Un boing de tamarindo. Bien, no nos dice mucho la vista. La verdad es que no formó mucho giste. Se ve carbonatada. Las burbujas están ascendiendo, pero no hacen realmente la burbuja prácticamente inexistente. Blanca. La adherencia a la pared del vaso es muy baja. Bueno, es una cerveza que tiene 6 años. Que fue embotellada, así que bueno, creo que esta parte es algo normal, ¿no? Vamos a probarla, amigos, a ver qué tal. Uh, la la. Bueno, definitivamente diferente. Esto sí te saca totalmente de lo convencional. Es una cerveza bastante ácida. Eso me gusta. Me gusta que sea franca, que sea directa, que no se ande con juegos, no sea tenue para nada. Es una cerveza ácida, ciertamente un poco dulce. Es hasta cierto punto como dulce de cremosa, como unos sabores como a vainilla, como a un pie de manzana, por así decirlo. Pero con algo de limón, como a este postre de... que lleva la carlota. A ese postre carlota. Porque tiene hasta esa sensación incluso un poco láctica. Y cierto gusto a levadura, la verdad es que sí. Sí se percibe por ahí un poco los taninos de la madera. No les voy a decir que es una cerveza que tiene un carácter maderoso para nada. Definitivamente esa cerveza es ampliamente dominada por los sabores cítricos ácidos. Es una cerveza muy ácida. Muy sour. Sin embargo, sí se siente un poco frutal. Por ahí un poco de manzana. O sea, quizás la cáscara de la guayaba cuando está verde. Por ahí un poquito de este postre carlota de limón con hasta cierto punto este sabor como a galleta, ¿no? Como cremoso. Una ligera sensación maderosa. Sí calienta la garganta. Tiene 9.8 grados de alcohol por volumen. Creo que es una cerveza que es fuerte. La verdad es que está interesante, amigos. Es una cerveza compleja. Te deja un gusto notable, alcohólico. Y, amigos, salud. Bien, amigos, ¿qué les puedo decir? Es una cerveza honestamente compleja. No es definitivamente tan fácil de entender. Es como ya si estás un poquito más adentrado en esa parte de las cervezas belgas. De cervezas de fermentación alternativa. Creo que sí te puede gustar. Es interesante. Es compleja. La verdad es que sí. Respecto a si yo la recomendaría. A mí esta cerveza me costó como 300 pesos con nuestros amigos de Eurocervezas. Creo que es un precio elevado para lo que está ofreciendo. Comprendo que hay gente que valora más todo el trabajo que hay detrás de esta cerveza, ¿no? Este añejamiento en barricas de roble americano, roble francés, tantos años, la uva, Malbec, Sauvignon Blanc. Todo lo que hay detrás de esta parte creo que es algo que también se tiene que saber apreciar. Sin embargo, creo que si ya eres una persona más clavada, creo que definitivamente sí te la recomendaría. Si no, yo la verdad no te recomendaría que te metas a probar estilos que tal vez no estés tan preparado. ¿Cómo decirlo? Tu boca no esté tan lista para estos sabores tan diferentes. Podrías utilizar eso para comprar cosas un poquito menos diferentes, menos local, ¿no? Y ya posteriormente cuando ya estés un poco más clavado puedas probarla, ¿no? Respecto a si la recomendaría yo. Para mí es un precio alto, honestamente. Respecto al maridaje, a mí esto me gustaría la verdad. Aquí se me antojaron unos arándanos y por supuesto algo de algunos quesos por ahí maduros. Algo de, puede ser de queso cabra con arándanos. Creo que quedaría muy bien. Esos sabores sour en la boca. Bastante genial. Respecto a la calificación, la cerveza me gustó. Es interesante, es retador, es una experiencia definitivamente. Sin embargo, el precio es alto aún así. Creo que en México, o sea, estar tomando esto por 300 pesos en México es barato. Porque esas cervezas son naturalmente caras, ¿no? Incluso en Estados Unidos. Sin embargo, sí, definitivamente estoy un poco alejado de mi gusto. No es tanto este tipo de cervezas así, sour. Entonces, respecto a la calificación, yo le voy a dar honestamente un 7.5. Creo que es un poco elevada para lo que ofrece. Honestamente, eso es un gusto muy personal. No tengo nada contra la cerveza, creo que es buena. Pero bueno, amigos, salud. Bien, amigos, eso fue todo. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Recuerden seguirnos en Instagram. Ya tenemos Instagram y estamos subiendo las fotos de toda la colección. Ustedes pueden ver cada copa con la cerveza adecuada, como todos son los profesionales. Recuerden suscribirse. Hay mucha gente que no está suscrito y ver los videos. Y recuerden seguirnos en todas las redes sociales. También tenemos Facebook. Así que, salud. Y nos vemos la próxima, amigos. Bye.